Aquí comienza, desde el Balcón Literario, tejer palabras para cobijar momentos en familia. Estrategia de difusión de los programas del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de Funza, Cundinamarca. Hoy con Literatura en las Artes, del Biblioparque Marqués de San Jorge. ¿Por qué en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera? Literatura en las Artes es una estrategia de difusión de los programas del Plan Maestro de Lectura, Escritura y Oralidad de Funza, Cundinamarca. Y llega a ustedes, porque en Funza, ciudad líder, leer nos libera. Hola, soy Ricardo Insuasti, promotor cultural del Biblioparque Marqués de San Jorge. Y aquí comienza Literatura en las Artes. Escuchábamos, se dice de mí, interpretada por Yolanda Rayo. Y es que con esta novela, Fernando Gaitán lo lograba nuevamente. Paralizar a un país. En el horario prime, ante los televisores, en miles de hogares al tiempo. Hace ya más de dos décadas que apareció Betty. Sin embargo, el encanto de aquella historia enloqueció y sigue enloqueciendo audiencias de todo el globo. Hasta el punto de convertirse en la telenovela con más versiones en la historia de la televisión mundial. La verdad es que nadie, ni Gaitán, pudo vislumbrar semejante éxito, que se extendió por América, Europa y el Oriente. Y que el año pasado llegó a Egipto. Hablando de novelas que han causado este impacto, Dayana Ochoa nos contará sobre una polémica adaptación a la televisión. Se trata de Los Victorinos. El 8 de noviembre de 1963 nacen en Bogotá tres niños. Uno rico, uno de clase media y otro pobre. A la mamá del niño de clase alta, doña Sara Coppel, un famoso mentalista, le había pronosticado meses atrás que iba a quedar embarazada, que su hijo se llamaría Victorino, y que aquel día nacerían otros dos bebés a los que bautizarían con el mismo nombre. Sentenció además el destino trágico que les esperaba. Cuando Victorino se encuentre con Victorino, y Victorino, Victorino morirá. En la sesión en la que el vidente hizo aquel terrible vaticinio, predijo también que el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, sería asesinado antes de que terminara el año. Victorino Maña nace prematuramente el 8 de noviembre en una elegante clínica del norte de la ciudad, debido a que su madre tuvo un accidente automovilístico. El niño es bautizado, pues teme que muera, porque su mamá tuvo un accidente. Y Sara descubre aterrada al volver en sí que le han puesto el nombre profetizado por el vidente. A la misma hora nace Victorino Perdomo Rangel, en un hospital público del centro de la capital. Sus padres son Rómulo, el peluquero, ferviente militante, y Consuelo Rangel, un ama de casa. Los Perdomo ya tienen dos niñas, Carola y Mare Eugenia, bautizadas así en honor a la esposa y a la hija del general Gustavo Rojas Pinilla. Cuando se produce el parto, se aprecia que doña Consuelo Rangel es la misma mujer que estaba en el público de la sesión en la que el vidente hizo sus predicciones. Simultáneamente nace Victorino Moya, en un tuburio en los cerros de la ciudad. Su mamá, Rubelia, es empleada doméstica en la casa de los Humania, el padre del bebé. Seferino la abandonó para irse a buscar huacas en los llanos orientales, y ella actualmente vive con otro hombre, Facundo, un obrero que la golpea cada que llega borracho. Con él luego tienen dos hijos más, Mireya y Guillermo. Con el pasar de los años, cada familia vive realidades completamente distintas. Victor Umaña goza de todos los privilegios de haber nacido en la alta sociedad. Estudia en los mejores colegios, viaja por todo el mundo, va de pieza. Victorino Perdomo muestra desde niño grandes habilidades artísticas. Su papá no puede pagarle un colegio privado, pero un padre, el padre la jarreta, lo apoya. Victorino Moya crece en medio de la miseria y sin oportunidades de estudiar. Se convierte en delincuente junto con su entrañable amigo, el negro. En 1983, cuando los tres victorinos ya han cumplido 20 años, se produce el fatal encuentro. Victorino Umaña, Juancho Alzate y el pez gordo del narcotráfico acuden al banco a gestionar un crédito que cura la pérdida por un embarque de drogas que no llegó a su destino. Coincidencialmente, es el mismo banco al que llega Victorino Perdomo y otros guerrilleros con la intención de robar la caja fuerte. Aparece Victorino Moya a matar al narcotraficante. En el intercambio de disparos entre los guardias de seguridad, policías, guerrilleros y sicarios, perece el famoso mafioso. Varios clientes y Victorino Perdomo. Victorino Moya es herido mortalmente y aunque escapa con vida, muere desangrado mientras trata de llegar a su casa. Victorino Moya sale ileso. Al volver a su apartamento, le confirman a María que Juancho muere en el tiroteo y le cuenta además que está en bancarrota. Ella enfurece y le confiesa que fue infiel con el difunto y que no lo ama. Sale del apartamento. Victorino desilusionado saca un arma de fuego y se suicida. En el preciso momento en el que Ana María regresa arrepentida por lo que había dicho. El sepelio de los tres victorinos se lleva a cabo el mismo día en el cementerio central, sin que ninguna de las tres familias sepa lo que ha sucedido. Victorino Moya sepultado en un lujoso mausoleo. Victorino Perdomo en una bóveda de alquiler. Y Victorino Moya en una fosa del sector más pobre del camposanto. A la salida, las tres madres se encuentran en la puerta. Bueno, y esto fue un pequeño resumen de Cuando quiero llorar no lloro, la más conocida como Los victorinos. Una serie colombiana emitida entre abril y agosto de 1991. Fue producida por RTI Televisión y basada en la novela del mismo nombre del escritor venezolano Miguel Otero Silva. Dirigida por Carlos Duplatt, en el elenco estuvieron David Guerrero, Victorino Moya, clase alta. Ricardo Gómez, Victorino Perdomo, clase media. Y Ramiro Meneses, Victorino Moya, de clase baja. Aunque fue emitida con su título original, Carlos Duplatt consideraba que este era muy largo, por lo que sugirió que se cambiara a Los victorinos. Algo que RTI se negó, excepto en la comercialización para la venta y alquilar en videotiendas de un resumen de tres horas. Si bien la serie tuvo altos índices de sintonía, fue objeto de encendidas polémicas y miles de críticas por parte de los expertos y de los televidentes, debido a la crudeza de las escenas de sexo y violencia que se presentaron. Luego de dos meses y con nueve capítulos emitidos, el Consejo Nacional de Televisión determinó su salida del aire durante cuatro semanas, contadas a partir del 30 de junio de 1991. Se permitió que el programa regresara el 28 de julio, pero en un horario más adecuado para su temática, de 9.45 pm a 10.45 pm por cadena 1. El último episodio se emitió el 18 de agosto de 1991, emitiendo así 13 episodios. Bueno, espero les haya gustado a ustedes este pequeño resumen y que hayan conocido lo que fue Los Victorinos en nuestra televisión colombiana. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias Richie por la invitación. A todos una buena tarde. Gracias Dayana. Esa canción me daba mucho miedo, sobre todo por la presentación que tenía en la que se puede observar una carta de tarot con la figura de la muerte. Pero pasemos a un tema un poco más amable, y es que la televisión colombiana, a lo largo de estos 66 años de historia, contó entre sus producciones una que podría ser nuestra propia historia interminable, ya que estuvo al aire por cerca de 16 años. Cuando escuchen la canción sabrán de qué les hablo, y Edison Cristancho les hablará de una manera más amplia de este seriado. Muchas gracias Ricardo. Muchas gracias por este nuevo espacio. Muchas gracias a nuestros oyentes por sintonizarnos. Estaban escuchando el intro de una serie que ha marcado mucho la vida de los colombianos. Estamos hablando de padres e hijos, la cual se convirtió en uno de los proyectos televisivos más importantes del medio colombiano, pues su larga historia catapultó varios rostros al estrellato y encasilló a otros en un papel que duraría para siempre. Con más de 15 años al aire y con cientos de actores formando parte del elenco, la serie logró alcanzar gran acogimiento por parte de la audiencia nacional que pudo disfrutar de dramas, alegrías y amores interminables. Con el relato de la familia Franco, Carlos Alberto y Daniela Franco se posicionaron como los protagonistas permanentes de una larga historia basada en la cotidianidad y en la rutina de un núcleo familiar colombiano. Distintas facetas, cambios y transformaciones en sus personajes lograron que millones de personas disfrutaran de elementos sencillos con los cuales se podían identificar. Tras causar polémica por distintos detalles que eran criticados por los mismos televidentes, padres e hijos alcanzó el éxito al ocupar los cinco primeros lugares de rating nacional, según datos recogidos por la empresa líder en el mercado de investigación de medios de comunicación de América Latina y Bope. De acuerdo a la información compartida por esta compañía, la producción no perdió popularidad entre los espectadores ni un solo momento desde que emitió su primer capítulo el 15 de mayo de 1993. Durante una entrevista con Viz Malcom Aponte, creador y productor de la serie colombiana, aseguró que esta idea se convirtió en un fenómeno en los medios nacionales. Gracias a la acogida que tuvo por parte de millones de familias que disfrutaban de la historia a la hora del almuerzo. En una entrevista, Aponte afirmaba que padres e hijos era un fenómeno y que todas las familias de todo el país y todos los estratos veían el programa. Respecto a las críticas y a la fama que adquirió el proyecto, el productor enfatizó que los temas eran fundamentales al momento de crear los distintos capítulos para trascender en la trama. Desde adopciones, drogadicción, muertes, fantasmas, infinidades de amores prohibidos y reencuentros protagonizados por cada una de las etapas que vivió padres e hijos. Entre los actores más reconocidos se encuentran Ana Victoria Beltrán, Luis Eduardo Motoba, Aide Ramírez, Manolo Cardona, Tania Robledo y Lina Tejero. Con más de 3.000 episodios, padres e hijos ya cumple más de 9 años desde que emitió el final del relato. Quienes aún viven en la memoria de todos aquellos colombianos que crecieron con esta interminable historia. Y es así como padres e hijos se convirtió por mucho tiempo en la serie más importante del país. Amada por muchos y odada por otros. Pero de seguro marcó la historia en la televisión colombiana y más de un colombiano se sintió identificado con alguno de sus episodios. Y para concluir quería recordarles esta hermosa serie y revivir un poco de nuestra historia en la televisión. Muchas gracias por participar en Literatura en las Artes con los 66 años de historia de televisión colombiana celebrados el 13 de junio. Muchas gracias, nos vemos en una nueva emisión. Los 80s y los 90s, una época oscura en la que noticias sobre bombas, atentados, drogas y demás eran más que comunes. A pesar de todo ello, el ingenio y el buen humor característico de nuestra gente ha prosperado. Hablando de esto, Natalia Parra nos tiene una sorpresa. Hola, muy buenas tardes para todos. Deseo que se encuentren muy bien. Hoy recordamos un seriado sabatino de humor colombiano que fue transmitido entre 1990 y 1995. A continuación, escucharemos la presentación del programa. Varios de ustedes tal vez la reconozcan. Arriba la galaxia, está llena de estrellas, acá en este planeta tantas caras y yo entre ellas. Soy un NN, sin futuro acelerado, fanático, frenético, romántico, alunado. NN, NN, soy desdiscitado, NN, 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 NN. Busco una nena para que me dé su corazón, sin que sea yo tal, sal, hijita o estalón. Soy un nene de agua al mar sin culebrado Y aunque estoy tenido a menos, yo tengo mi tumbao Gente, 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 soy desdificado Gente, 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 tienen lo de enpeñado Viajo en la bucheta y espero no te importe si te pido mil besitos en el medio de transporte Soy un nene, anónimo y varado Alerta muchachita, soy un príncipe a su lado No identificado, gente, gente, gente Nos llené palmejado Ay, cabello en esta vida, esta vida tan dinado Vas a casarme con aquella a la que pueda interesar Amar a un nene, un nene, nada más Amar a un nene, tu nene, tu nene Nene es una serie de televisión colombiana Producida por Colombiana de Televisión Fue creada y protagonizada por Germán Escayón Germán Escayón nació en Bogotá y comenzó a hacer teatro con sus amigos Después de lo cual estudió artes teatrales en la Escuela Nacional de Arte Dramático Estuvo en el teatro libre y ha dictado clases de arte dramático Se presentó por primera vez en la serie Oro Y ganó el premio Simón Bolívar al mejor guión con la telenovela Amar y Vivir En 1990 participó en la exitosa serie NN con Jorge Herrera, Flor Vargas y Juan Pablo Franco Germán Escayón y Jorge Herrera, quien personificaba Júpiter Castillo, fueron los encargados de aportar humor con sus papeles durante la primera mitad de los años 90 Representando un sinfín de situaciones en las que se metían sus personajes Siempre mostrando la cotidianidad de Bogotá Escayón fue el actor que le dio vida a Nero Navarrete Con su pantalón remendado y sus medias blancas, sin trabajo y con novia con ínfulas de modelo Pasaba las duras y las maduras para sobrevivir en la ciudad Fue el rey del rebusque y de las pantallas Nero Navarrete es un hombre de origen campesino que busca una vida mejor en la ciudad Su torpeza, causa de muchos contrasentidos, solo se iguala a la ternura de su carácter Siempre galante que le hace enfrascarse en toda clase de locas situaciones en su afán de conquistar el mundo Fue dirigida por Germán Escayón, Malcom Naponte, Herminio Barrera y Carlos Dupla La música fue compuesta por Ivón Caicedo Contaba con 220 episodios Estos son algunos de los personajes que podíamos encontrar en esta divertida serie sabatina N.N. Onero Navarrete es el protagonista Proveniente del pueblo de Río Frito Nerón llega a la ciudad para ser un hombre importante pero su torpeza y alarde no siempre le ayuda Sin un empleo fijo trabaja ayudando a su tío Júpiter en el billar aunque termina complicando las cosas Es muy coqueto y se encuentra locamente enamorado de Hermelinda Lo cual hace lo que sea por estar con ella Júpiter Castillo es el coprotagonista También el tío de Nerón Es un hombre cincuentón y orgulloso de su soltería Es propietario del billar El Parnaso Y posteriormente administrador del condominio El Curubito Un hombre cascarrabias y tacaño que siempre termina involucrado en los problemas de su sobrino Júpiter posee buenas habilidades en mecánica, electrónica, agricultura y construcción Debido a sus oficios antiguos del cual siempre alardea al igual que lo hace su sobrino Nerón Doña Rotunda Alto Copete Es una señora adinerada, potentada mujer, dueña de muchos bienes raíces en Bogotá Entre ellos el condominio El Curubito y el local del bar El Café Parnaso Es muy tacaña, arribista, déspota y cascarrabias Y generalmente termina metida en problemas por los actos de Nerón y Júpiter A pesar de su temperamento y el rencor que tiene con Nerón y su tío Júpiter Siempre termina agradeciéndoles por su labor y los apoya de una u otra manera Juliana Alto Copete Es la hija de Doña Rotunda Una mujer de fuerte temperamento pero inteligente Bondadosa que apoya las buenas causas Trabaja como enfermera en un hospital público y fue novia del pote Aunque no lo expresa siempre ha sentido atracción hacia Nerón Hermelinda Bustos Alto Copete Es la sobrina de Doña Rotunda y prima de Juliana Una mujer atractiva y coqueta del cual Nerón está enamorado Y aspira con ser modelo o actriz de televisión Sin embargo su belleza contrasta con su inteligencia La cual en muchas ocasiones recurre a Nerón Para que le ayude en las situaciones que se le presentan Esta serie se volvió a retransmitir en Señal Colombia en la franja retro Desde el 28 de junio del 2010 hasta el 31 de marzo de 2011 En el horario de 8 y media de la noche a 9 de la noche Desde el mes de marzo del 2014 hasta abril de 2017 NN ha sido retransmitido por Canal 1 junto con otras producciones clásicas En el horario de 3 de la mañana a 6 de la mañana Si te gustaba esta serie te voy a contar algunos datos que tal vez no conocías 1. El folletín del comprador estaba basado en el boletín del consumidor 2. El episodio 3, Son buena pareja, en 1991 Es la parodia de la serie americana 3 son multitud 3. En los episodios Kit Peloteras y Suena la campana de 1992 Kit Peloteras es la parodia de Rocky Balboa 4. El mago Fabriani fue el invitado especial para el episodio Salacabir, Salacambiar en 1993 5. El episodio El inmigrante clandestino era ambientado en una película colombiana El inmigrante latino que fue filmada en 1980 y dirigida por Gustavo Nieto Roa 6. En el episodio Billetes Vallenatos Fue en memoria de la sede del Banco de la República en Valledupar que fue asaltada en la noche del 16 de octubre de 1994 por un grupo de delincuentes organizados Allí se sustrajeron 24.000 millones de pesos entre billetes sin circular de 2.000, 5.000 y 10.000 pesos que en esa época eran de mayor denominación La serie se terminó de transmitir el 1 de noviembre de 1995 con su episodio llamado La cigüeña se baró En la actualidad podemos encontrar en las redes sociales varios episodios de NN y sobre todo su recordadísimo rap de total vigencia 30 años después de haber sido compuesto Al aire con el Biblioparque Quedan completamente invitados a sintonizar toda la franja de programación que el Plan Municipal de Lectura Escritura y Oralidad tiene para ustedes Por ejemplo los esperamos el día lunes de 3 a 4 pm para estar en compañía de la promotora Chris Melo y su espacio Grandes Preguntas donde nos enfrentamos a incógnitas que deseamos poder responder en familia o por qué no acompañar las grandes narraciones de Ricardo Insuastri en El Contador de Historias los martes de 3 a 4 pm y para los amantes de la ciencia ficción los esperamos el mismo día martes pero de 4 a 5 pm junto a Esteban Grajales para degustar de las grandes obras y mejores exponentes sobre este género Los miércoles los esperamos de 3 a 4 pm en El Universo del Niño espacio guiado por Chris Melo y encaminado a fortalecer el lenguaje en Niños y Niñas por medio de actividades creativas Los jueves sintonícenos de 3 a 4 pm para gozar de las mejores radionovelas que Esteban Grajales promotor cultural ha seleccionado para compartir con los oyentes enseguida de 4 a 5 pm infórmese con Biblioparque al día un magazine literario a cargo de Víctor Mejía y Andrés Rodríguez equipo directivo de la biblioteca junto al compañero Jason Patiño para hablar sobre los servicios y programas que ofrece el Biblioparque Marqués de San Jorge Por último invitadísimos a estar en compañía de Ricardo Insuasti los viernes de 3 a 4 pm en el programa llamado Literatura en las Artes porque en Funza ciudad líder la literatura nos libera al aire con el Biblioparque Gracias Natalia por este aporte sé que muchos lo recordaron y algunos conocieron datos que tal vez desconocían lo que sí sabemos es que el colombiano sabe reírse de los acontecimientos cotidianos por eso encontramos seriados como dejémonos de vainas vuelo secreto tentaciones tantos otros y todos retrataban nuestra realidad como país ahora vamos a revisar otra serie muy popular en los años 90 y que hace parte ya de esa memoria que escribimos entre todos Johanna Acosta es nuestra invitada para hablarnos del papel más recordado de Héctor Ulloa de Héctor Ulloa de Héctor Ulloa Hola Ricardo buenas tardes gracias por permitirme participar de nuevo en este programa voy a contarte un poco sobre esta comedia de la televisión colombiana Don Chinche es una serie de televisión colombiana creada por Pepe Sánchez y Fernando Gómez Agudelo fue producida por RTI Producciones y fue emitida entre el 2 de enero de 1982 y el 7 de mayo de 1989 el programa trata sobre las vivencias de un grupo de personas que habitan en un barrio bogotano emprenden batallas cotidianas contra las carencias pero a la vez mostrando una solidaridad y cariño que se disfrazaba con pequeñas carencias sociales su género fue comedia fue creado por Pepe Sánchez y dirigido por Pepe Sánchez su país de origen fue Colombia su idioma fue español fue producido por RTI Televisión su duración de cada capítulo fue aproximadamente de 20 minutos su medio de difusión primera cadena 1982 1984 cadena 2 1984 1984 1987 cadena 1 1987 1989 1990 1991 señal Colombia 2011 2012 su horario clásico era los sábados a las 3 y 30 pm su primera emisión fue el 2 de enero de 1982 su última emisión el 7 de mayo de 1989 Pepe Sánchez empezó a desarrollar Don Chinche bajo el pedido de Fernando Gómez Agudelo que quería un seriado al estilo Cantinflas sin embargo Sánchez rechazó el concepto y le sugirió en su lugar utilizar el personaje de Don Chinche que era una creación propia de Héctor Ulloa y que apareció primero en la comedia Yo y Tú creada por Alicia del Carpio allí se llamaba Régulo Engativá y cuando se creó la comedia se pretendió usar ese nombre pero por problemas de derechos de autor se le rebautizó como Don Chinche la serie iba a llamarse originalmente La Manzana de la Concordia haciendo alusión al barrio del mismo nombre Las grabaciones se realizaron en una vieja casona de propiedad de RTI en el barrio Las Aguas en la ciudad de Bogotá La locución fue demolida y en su lugar se construyó la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes El final de la serie original fue emitido en 1989 en un especial de una obra le demostró a los televidentes la tan esperada boda de Don Chinche con la señorita Elvia desde entonces se han transmitido varios capítulos sin ningún orden ni continuidad argumental en diferentes épocas siendo la más reciente la repetición en Señal Colombia entre 2011 y 2012 Don Chinche gozó de la preferencia la crítica y del público desde su lanzamiento convirtiéndose en uno de los programas televisivos más vistos en la historia de Colombia era relato fiel urbano de la realidad que cualquiera podía ver en las calles pero que los medios habían ignorado de allí partió su éxito pero también fue fundamental el planteamiento de las situaciones el humor los diálogos y las caracterizaciones este aspecto fue clave el aporte del cineasta chileno Dunab quien fue argumentista y director de cámaras de la serie Don Chinche ha recibido varios reconocimientos y nominaciones entre los cuales destacan sus premios india donde sobresale el mejor serie humorística en 1984 mejor historia de libretos 1989 y mejor programa del siglo XX el personaje principal es Don Chinche Francisco Eladio Chemas Maech interpretado por Héctor Ulloa un mecánico albañil y cualquier otro oficio que tuviera que hacer para sobrevivir junto con su compañero Eutimio Pastrana Polanía interpretado por Hernando Casanoa el principal conflicto alrededor del cual giran las situaciones de vida cotidiana es la dificultad de conseguir dinero y el desempleo en el barrio lo más importante es que todos están buscando trabajo y la forma de conseguir lo que necesitan para vivir esto se entiende entonces como uno de los más problemas recurrentes que se resuelven entre todos pues a pesar de la escasez y las dificultades son amigos son solidarios y se ayudan sus personajes fueron Héctor Ulloa como Don Chinche Francisco Eladio Chemas Maech es el protagonista de la comedia todos le dicen maestro Chinche Don Chinche es de mediana edad está entre los 30 años aproximadamente se desempeña como maestro de obra es albañil pintor lomero electricista mecánico hace lo que sea oficios varios y es director de la corporación Pachinchemas y CIA empresa con la que hace los oficios que todos los vecinos les encomiendan es bogotano vive en el taller que es un parqueadero adaptado también para vivienda es enamoradizo aunque tiene un solo amor que es la señorita Elvia Don Chinche siempre tiene problemas de dinero como todos los vecinos el taller donde vive es uno de los lugares de encuentro de los personajes porque es el único espacio del vecindario donde hay un teléfono del que todos hacen uso cuando lo necesitan el maestro Chinche es la presentación de los bogotanos de clase popular los que se visten con saco corbata y sombrero es elegante pero es escandaloso saco de cuadros corbata de puntos de colores sombrero de rayas Hernando Casanova como Uptimio Pastrana Polanía es el mecánico socio y ayudante de Don Chinche Chela del Río como Doña Bertica Bertilda Polanía es la madre de Uptimio cocinera y encargada del restaurante y la tienda de su esposo Silvio Ángel como Don Joaco Joaquín Mantilla es el padrastro de Uptimio Humberto Martínez Salcedo como maestro Taverita Alicio Tavera el zapatero del barrio Paula Peña como la señorita Elvia Elvia Bautista es la enamorada de Don Chinche Gloria Gómez como Rosalvita Víctor Hugo Morán como el doctor Pardito Delfín Aguido como Doña Doris Pepe Sánchez dejó la dirección del programa en 1987 debido a problemas con RTI y porque trabajó en su propia programadora TVCine Héctor Ulloa dirigió la comedia de ahí en adelante Don Chinche es una serie que cuenta con gran recordación entre las personas ya que al ser una serie humorística cuenta con un espacio en los corazones de los colombianos La comedia de Don Chinche comenzó su transmisión los sábados en la tarde sin embargo este horario no le favoreció e hizo que el programa tuviera poca audiencia pero después de la salida del programa compré la orquesta Don Chinche ocupó un nuevo horario en la televisión colombiana los domingos a las 7 y 30 de la noche teniendo como resultado un índice de audiencia bastante alto Don Chinche ha recibido varios reconocimientos y nominaciones entre los que se destacan seis premios India Catalina donde sobresale Mejor Serie Humorística 1984 Mejor Historia y Libretos 1986 y Mejor Programa del Siglo XX Joana muchas gracias por refrescarnos un poquito la memoria hablando de esta memorable serie entre todos estos recuerdos es momento de escuchar un mensaje importante y al regreso Dayana Leal nos hablará un poco de un programa presentado por la primera dama de la televisión colombiana Doña Gloria Valencia de Castaño Buenas tardes a todos nuestros oyentes gracias Ricardo hoy les hablaré de un programa simbólico para la televisión colombiana Naturalia esto lo haré a través de los artículos de la página Semana y el Noticom fuente de 50 años la televisión en Colombia una historia para el futuro cualquier persona que haya crecido en Colombia entre las décadas de los 70 y los 90 aprendió acerca de la protección de la naturaleza con Gloria Valencia de Castaño y su popular programa Naturalia eso lo reconocen casi todos los colombianos entre ellos el expresidente Juan Manuel Santos quien sancionó una ley que llevara su nombre quienes tienen más de 25 años y por supuesto los que hace décadas pasamos por ahí tenemos un recuerdo indeleble en nuestra memoria es un domingo en la noche están en sus casas viendo televisión y de pronto suena una música suave RTI presenta Naturalia la historia de los animales y los animales en la historia presentación Gloria Valencia de Castaño dirección Álvaro Castaño Castillo y aparece la fotografía de un señor de pelo y barba blancos en una laguna la música tan entrañable esta fue compuesta por el grupo Génesis y el señor era nada más y nada menos que el famoso zoologo y uno de los padres de la etología premio Nobel de medicina el austriaco Konrad Lorenz recordemos Naturalia te contamos 10 cosas de que seguro no sabías de la historia de los animales y los animales en la historia una de las cosas hermosas de la televisión colombiana era Naturalia era un programa que creó conciencia ecológica en Colombia verdaderamente excepcional 1. Dirigido por Álvaro Castaño Castillo y presentado por Gloria Valencia de Castaño su esposa 2. De esta bella pareja nació la reconocida experta en modas Pilar Castaño 3. En 1947 contrajeron matrimonio esta bella pareja de genios 4. El señor Castaño fundó en 1950 la emisora HJCK 5. El programa estaba ya para cumplir 20 años de transmisión ininterrumpida y terminó en 1993 6. Naturalia es un programa de los años 70 programa de documentales ecológicos de la programadora RTI 7. Naturalia de Gloria Valencia hizo famosa su frase lástima que la televisión no sea en color 8. El lema de Naturalia era la historia de los animales y los animales en la historia 9. Álvaro Castaño Castillo un hombre preocupado no solo por los temas culturales sino también por los negocios decidió en 1971 hacer una propuesta a la programadora de RTI esto para realizar un programa que se preocupara no solo por dar a conocer la vida de los animales en su hábitat sino que enviara un mensaje a los televidentes sobre la necesidad de proteger y preservar la naturaleza así nació Naturalia un espacio que en sus primeros años debía nutrirse con los documentales y películas que traían de las embajadas de los diferentes países en Colombia ya que no contaba con el presupuesto suficiente para comprar este material 10 Gloria Valencia de Castaño fue la presentadora oficial durante varios años en el concurso Nacional de la Belleza de Colombia en Cartagena de Indias e igualmente trabajó durante varias temporadas consecutivas para RCN Televisión en el programa Esta Noche Sí dirigido por su hijo Rodrigo y en el cual compartió la presentación con su hija Pilar Castaño y con Camilo Pombo Y así termino con una frase muy bella de José Saramago Hay que recuperar mantener y transmitir la memoria histórica porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia Muchas gracias Hasta la próxima Dayana Muchas gracias Aquí pudimos apreciar uno de los programas más queridos y recordados de nuestra televisión Naturalia Un programa a través del cual nos acercábamos a esa vida salvaje que hoy percibimos con colores más definidos gracias a canales internacionales y la internet Ahora Leonardo Bernal nos hablará de un programa concurso de esos que entretenían a los hogares colombianos y como no conducido por el inolvidable Fernando González Pacheco Leito Adelante Hola Ricardo y muy buenas tardes a nuestros oyentes en nuestras tardes de literatura en las artes El día de hoy continuamos con un pequeño recuento de nuestras novelas seriados y realities más importantes de nuestra televisión colombiana y aún más de algún recuerdo de nuestra niñez o juventud que nos trae a colación el simple recordar esta época Hoy vengo a hablarles de uno de los mejores programas concurso que se ha visto en la televisión colombiana como lo ha sido ¡Caó, caó, caó! ¿Quién es caó, caó, caó? ¿Quién es caó? ¿Quién es caó? ¿Quién es caó? ¡Caó, caó! ¡Con todos los premios! ¡Muchos millones! ¡Caó, caó, caó, caó! ¡Caó, caó, caó! ¡Caó, caó, caó, caó! ¡Ca, caó, 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 caó! ¡Ca, caó, 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 caó! Así es Estamos hablando de Quiere Cacao Un programa de concurso colombiano producido por RTI Producciones que se emitió inicialmente por el Canal 1 y luego por el Canal A de la también exitosa y extinta Intravisión Su presentador era Fernando González Pacheco y la dirección de este programa estaba a cargo de Aurelio Balcarcer y su primera emisión fue el 5 de octubre de 1996 Tras 5 años su última emisión fue el 29 de julio del 2001 En el año 96 el programa se emitía inicialmente en RTI Televisión todos los sábados a las 9 de la noche y después en el año de 1997 lo emitieron los martes a las 8 y 30 por el Canal 1 Para luego en 1998 hasta el 2000 año en el año de su culminación pasó a emitirse los domingos a las 8 y 30 de la noche por el Canal A en alianza con Proyectarnos Televisión El programa consistía en que cuatro parejas hombre y mujer disputaban por un cupo al juego final en el cual tenían la oportunidad de ganar 10 millones de pesos premio que se acumulaba en caso de no haber ganado en la final El programa estaba dividido en cinco secciones como lo era ¿Quién es quién? Era la primera sección del programa en el que los participantes adivinaban un personaje oculto en la foto de otro Para esto contaban con palabras y pistas y cada pareja que acertaba ganaba punto e iba descubriendo el personaje oculto Nuestra segunda sección es Descúbrela Descúbrela Aquí los participantes debían adivinar palabras pistas y la pareja que acertaba oprimía una letra del computador central gigante Si la pareja no decía la palabra a tiempo o decía una que no encajaba perdía el turno Si estaba la letra no solo ganaban puntos sino también la oportunidad de desvestir a un modelo invitado Luego tuvimos en nuestra tercera sección Me suena Me suena Al igual que en las dos secciones anteriores las parejas adivinaban palabras y al acertar escogían un instrumento musical con el fin de adivinar el nombre de una canción era como un formato pequeño de Compre la Orquesta otro programa concurso presentado por Pacheco En nuestra cuarta sección encontramos Ojo por Ojo Consistía en que las dos parejas clasificadas jugaban un juego de memoria que consistía en decir el orden de los objetos y si se equivocaban quedaban eliminados Aunque en las últimas temporadas se cambió este juego por Paso a Paso que consistía en que las dos parejas calificadas contestaban preguntas sobre hechos de actualidad y cada respuesta correcta era un peldaño que se escalaba en la realidad virtual Al final la pareja con más preguntas correctas pasaba a la gran final Y así llegamos a nuestro gran juego final Sálvese quien pueda La pareja clasificada tenía la oportunidad de llevarse el premio gordo a su casa uno de los dos miembros de la pareja ingresaba a la cabina de teletransportación que lo llevaba a la realidad virtual y allí tenía que atravesar un puente de 40 pasos de los cuales dos eran malos uno bueno y uno falso si caía uno de los malos tenían que cambiar el paso si caía en el bueno avanzaba sin problema y si caía en el falso perdían el juego y era devorado por el tiburón virtual en este juego debían adivinar una palabra antes de que se completara automáticamente y si la lograban completar antes debían gritar quiere cacao y para finalizar no podemos dejar pasar a la mascota del programa una lorita llamada mamola era una lora animada que a menudo interrumpía el programa para contar chistes o simplemente para molestar a Pacheco sus chistes eran principalmente de doble sentido pero sin caer en la grosería la voz del personaje fue interpretada por el locutor Alirio Parra de la emisora La Luciérnaga de Caracol Radio y bueno hemos llegado a nuestro fin muchas gracias a nuestros oyentes por escucharnos eso fue todo por hoy agradecemos principalmente a nuestro alcalde Daniel Bernal al director del centro cultural bacatá Juan David Barbosa al director del plan maestro de lectura escritura y oralidad Víctor Mejía agradezco especialmente a todos los participantes de esta emisión a todo nuestro equipo de trabajo y a todos ustedes por su audiencia recuerden que tenemos una cita con la literatura en las artes todos los viernes de 3 a 4 de la tarde y recuerden en Funza Ciudad Líder leer nos libera aquí termina desde el balcón literario tejer palabras para cobijar momentos en familia estrategia de difusión de los programas del plan municipal de lectura escritura y oralidad de Funza Cundinamarca porque en Funza Ciudad Líder la literatura nos libera hasta pronto de Funza de Funza Cundinamarca Gracias por ver el video.